Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans Vamos a atacar con el primo Pero esta vez vamos a hacerlo bien Porque en el anterior vídeo Era la tropa nueva, estaba abriendo el juego por primera vez Nunca lo había probado, etc. Pero sí que observamos que reventaba en la muralla Con lo cual no es necesario el hechizo de salto Y luego leí en los comentarios Y tiene todo el sentido del mundo Que por qué no llevaba curaciones en lugar de tantas rabias Y también tiene todo el sentido del mundo Entonces, se me ha ocurrido hacer No sé cuánto tiempo llevaréis jugando a Clash of Clans Pero existía en el pasado Back in the days Bueno, existía Una combinación de todo montapuercos Cuando el montapuercos estaba roto ¿Vale? Que tú te hacías un regreso de todo cerdos Unas poquillas tropas para matar el castillo Y en aquel entonces hasta te podías sacar los héroes En una esquinita Ibas con los cerdos a saco y solo tenías que ir curándolos Vamos a hacer lo mismo con los primos Entonces Mi objetivo es 18 primos 5 curaciones Un hielo Llevaría un veneno Pero no puedo He pedido que me donen dos venenos No me los han donado Así que Vamos a matar al castillo Por las bravas Es decir Voy a entrar Con esos dos cerdos Voy a sacar el castillo del clan Me lo voy a llevar a una esquina Lo voy a reventar con los magos Y luego voy a atacar con los primos Los héroes serán los encargados de limpiarme todos los edificios Junto con los maguitos esos Entonces Esto puede salir o muy bien O muy mal En mi cabeza queda de la hostia Van a ser ataques súper limpios Muy bien, etc Vamos a ver qué es lo que ocurre en la realidad Bueno Ahora si me sale un ayuntamiento nivel 10 La cosa Mejora sustancialmente para mí Pero Pero igualmente lo voy a reventar ¿Sabes? Eso quiero decir Que a mí El hecho de que sea Un ayuntamiento nivel 10 O sea Que me da Me da Me da absolutamente igual ¿Sabes? ¿Sabes cómo te digo? Entonces Vamos a meter eso ahí Vale Efectivamente El ser capaz de aquí O sea El tener aquí Un Un veneno Nos habría venido bastante bien Globos Me estáis tocando los narices O sea Al final tengo que sacar la reina arquera Para matar 5 globos Es que me cago en todo Bueno Nosotros vamos solo con los primos Lo único que les hace daño En verdad Son las bombas estas gigantes Igual Igual una rabia Igual una rabia Podía haber Podía haber ayudado un poco Esa curación Oye ¿Mi reina arquera puede por favor Matar a la reina arquera del otro? Gracias 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 He fallado la curación He fallado la curación Bueno a ver ¿Qué me falta por ir limpiando? Esto y esto Me queda todavía el castillo O sea No me puedo creer Que no vayamos a hacer un 100% Con los primos Sí, sí, sí Esto es pleno Esto es pleno Si estos tiran hacia atrás Hacia Hacia lo que es Hacia acá A ver Hemos robado todo De todas formas O sea Sí, pero Es que Queda este altar O sea No sé si me explico ¿Y tú para qué estás rompiendo eso? Por favor Por favor Que alguna unidad me haga caso ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué este comportamiento tan errático? Bueno a ver Es culpa nuestra que Si no hubiéramos tardado media vida En matar el castillo Igual Llamadme loco Pero igual Podría habernos sido un poco mejor Vale No hemos gastado el castillo De momento le voy a dar aquí A volver a entrenar Está bien puesto, ¿no? Eso es Eso es Vale No tener veneno Es Es un problema Para nosotros Pero Es un problema Solucionable Vale Creo que Aunque Con un ayuntamiento nivel 10 Nos haya ido así de mal Bueno así de mal Quiero decir Que no hemos hecho pleno O sea Simplemente eso Pero es que no contaba Con que fueran a salir 27 globos del castillo Que no eran 27 Eran No sé cuántos eran Eran 7, 8 O sea He tratado mucho en matarlos Quizá porque pensé Que los magos Les iban a hacer más daño Pero ya he visto que no Estas cosas En cuanto En cuanto pilote un poquito más De lo que viene siendo De hecho De hecho De hecho De hecho Digo Estas cosas no van a volver a pasar Bueno puede que sí que vuelvan a pasar Pero si yo quito un mago aquí Y meto dos esbirros Se acaba la tontería Porque con un esbirro solo Me traía los globos bien al lado Con las arqueras Y me guardaba todos los magos Claro 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 Si es que Todo lo pasado Vamos a ver 400.000 Hombre Pasar de un ayuntamiento 10 A un ayuntamiento 12 Me parece Me parece fliparse un poco ¿Vale? O sea Dentro de que yo tengo confianza En mí mismo Creo que lo podemos hacer bien Pero Pero Quiero hacerlo bien ¿Sabes? O sea Si podemos hacerlo sin correr riesgos Yo creo que Yo creo que salimos ganando todo Ahora Si Supercell tiene a bien Enseñarme al de As Que tengan más de 33.000 de oro ¿Sabes? Porque esto me parece Una auténtica vergüenza O sea ¿Cómo puedes ir por la vida Con 130.000 de oro solo? Menos de 100.000 de oro Ay No le puedo dar a volver Para O sea Quería enseñaros Por favor Pausad el vídeo No en esta al de al anterior El castillo del clan De mierda Que tenía el tío ese O sea Ayuntamiento nivel 11 Y un castillo del clan Que daba vergüenza Vergüenza Vale Bueno Esto es un ayuntamiento 11 Que acaba de subir Pero Un poquito Bueno Vamos a Vamos a atacar a este A este individuo Entonces a ver Tú tienes el castillo Muy en el centro Y eso Me puede generar Algún problema Como me genera Algún problema Me voy a cabrear Y como me cabreé No va a pasar nada Pero bueno Yo lo tengo que decir Bueno Para empezar Voy a meterte Dos primos ahí Para romper eso Vale Y ahora mi pregunta es Si yo tiro un monte aquí Se va a ir directo a por Se va a por la torre de magos esa Hay que acabar con la torre de magos Que quiero que se vayan a por la torre inferno Creo que no tienen castillo De todas formas Si tiene castillo Pero que os pasa con los globos No se si han salido todo el castillo No se si han salido todo el castillo Ah y no tengo los esbirros aquí Soy un genio Soy un maldito genio Así si Así si Vale Vale Los globos esos No molan Los globos esos No me están gustando nada Pero centinela Mata los globos Por favor Centinela Por favor Por favor Por favor O sea Nunca te pido nada En este juego Pero por favor Mata los globos O sea Que narices os pasa Que narices está pasando Con estos ataques Si tenían que ser Maravillosos Tenía que ser lo más bonito Que hubiéramos visto nunca Y no Tú estás aquí Tienes un globo al lado Y te da igual todo Ahora Ahora ya Buenas horas Cuando ya hemos acabado el ataque No te fastidia La tía esta Vale Ya sabía yo Ya sabía yo Sabía yo Que 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 no Que Si es que Jugar a Clash of Clans Es peligroso Jugar a Clash of Clans Es muy peligroso A ver si me donan un veneno Y podemos empezar a hacer algo Este Vale O sea Si se hace bien Si se hace bien Funciona Lo que pasa es que Los globos Nos están dando un poquito Por saco Porque Lo suyo sería Meter a la reina arquera Justo detrás De los primos Para que Para que cuando salgan Cuando salga algo así raro En el castillo O su reina arquera Etcétera Pues haya algo que lo pueda matar No está siendo el caso Porque se está complicando Esto más de lo que debería Pero Pero igualmente Nos está yendo Bastante bien Por cierto Tengo que preparar mi vídeo De los golems de hielo Entonces Voy a ir poniendo esto a mejorar ¿Cuántos libros de lucha De esos tengo De los de la espada? Yo soy una persona A la que le gusta Le gusta muy poco esperar ¿Sabes? Hombre De canteo lo voy a hacer Porque Quiero ver cuánto cuesta La siguiente mejora Que son 120.000 De elixir negro Y sé A ciencia cierta Que Con este ejército Mirad lo que me cuesta O sea ¿Dónde está? Ejército anterior 197.000 O sea Recupero todo el elixir rosa Lo recupero Perdón Elixir oscuro 230 O sea No gasto elixir oscuro Lo gasto para los montapuercos Porque he querido hacer montapuercos Pero podría meter gigantes Y bueno Será un poco más complicado Pero también lo podría hacer 230 O sea Todo lo que robe Delixir oscuro Es para mí Entonces Yo sé que Mientras dure el evento De los primos estos Voy a farmear Elixir oscuro Súper rápido Así que esto Lo voy a volver a mejorar Y tendremos un vídeo Con un golem de hielo Bien Bien chetadito Porque tengo otro Objetos mágicos Tengo todavía Otro libro de lucha Que me va a permitir Poder mejorar Los golems de hielo Al instante O sea que De momento No hay ningún tipo De preocupación Bueno La preocupación viene Porque quiero atacar ya Y no tengo todavía Esto listo El castillo todavía No me ha abandonado Porque todo El mundo debe estar Desconectado Pero a mí me da igual O sea Yo salgo sin castillo Ya ves Como si necesitaran El ariete Teniendo los primos estos Que de dos golpes Revillentan el muro Eso la verdad Es que es un detalle Bastante importante O sea La tropa está bastante rota Bueno Rota Sí, sí Está rotilla Está rotilla Está rotilla O sea A ver Que todo esto Se puede hacer igual Con montapuercos Sí, pero es que Tío, me has puesto Una tropa Me has puesto Una tropa Que Es que vale mil O sea Son doce espacios De vivienda Por mil Delixirrosa O sea Es que es un regalo ¿Creéis que Estamos preparados Para fliparnos Y atacar Un ayuntamiento Nivel 12 O creéis Que efectivamente Es fliparse Y que mejor Me quedo quieto O sea O sea Quiero que me digáis Qué opináis Bueno Voy a hacer una cosa Esto es Mitad 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 Sacar El castillo Mata El mortero Perfecto Vale Ahora aquí Vamos a hacer lo propio Pero lo vamos a hacer Vamos a meter a este Vamos a meter aquí a este Voy a tirar la habilidad De la reina Porque Vale Llega su majestad El rey Venga 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 Vamos Vamos muy bien No lo estropeemos ahora No lo estropeemos ahora Por favor Vale Vamos a meter esto aquí Voy a darle aquí Un poquito más de Bueno Esto ya Debería ser pleno Bueno Falta este Igual la otra arquera Ah no Pero hay un mago Vale 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 A un 12 A un 12 señores A un 12 le hemos hecho un 100% Pensando un poquito Cómo plantear el ataque Y sin utilizar castillo Porque tengo ahí el ariete Pero no lo he utilizado Y el ariete Bueno el ariete que estaba vacío Vale Pues nos llevamos 4.000 de elixir oscuro Más 2.000 y algo Ya tengo 14.000 O sea Si es que no he hecho nada Ya tengo 14.000 de elixir oscuro Este Me queda un obrero libre Por 4.000.000 no puedo hacer absolutamente nada Pero voy a ahorrarlos Para mejorar un cañoncito Vale Este cañón todavía lo puedo subir de nivel Entonces voy a esperar un poquito También los morteros los puedo subir Lo que sí que voy a hacer Va a ser Gastarme el Me voy a gastar el elixir Vale Entonces 2.000.000 Los voy a Los voy a dedicar a ese Solo es un muro Ya lo sé Pero Pero me Me entendéis Me entendéis Vale Pues Chavales Si no estáis haciendo farming con esto No sé a qué estaréis esperando Porque Me parece Me parece impresionante Impresionante Que hayan metido Que hayan metido esto Bueno Pues nada A reventar a aldeas A reventar a aldeas Además solo con curaciones Que la curación es el hechizo más barato que hay O sea Perfecto Muchísimas gracias a todos los que me lo pusieron en comentarios Porque Efectivamente Puedes llegar al absurdo de No quitar unas rabias para meter alguna curación No no Quitar todas las rabias Y meter solo curaciones Y meter solo primos Y dejarte de magos ni de historias También funciona También funciona Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que Ya me diréis Que opináis de esta manera de atacar Desde luego mejor que la anterior yo creo Espero vuestro Like Si queréis más Class of Clans Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!